Por respeto al público y para que no... Igual podríamos hacer salir un poco a la calle, correr un poco después de las dos exposiciones anteriores y volver, ¿verdad? Pero no parece que esté dentro de la agenda de la organización. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Yo voy a dedicar un minutito a ubicar lo que os quiero presentar, ¿verdad? Con ese título, Dimensión de Justicia y Liderazgo para la Misión. Bueno, creo que soy el único ponente que no está trabajando dentro de la universidad. Yo trabajo en una ONG dentro del sector social y, por lo tanto, vengo de un espacio en el que tenemos muy grandes preocupaciones y muy pocos medios. Yo creo que eso también ubica nuestra mirada, de alguna manera. Y, por otro lado, ubica también un deseo muy profundo que va surgiendo de esas grandes preocupaciones y de esos pocos medios de encontrar colaboración para trabajar sobre esas grandes preocupaciones. Entonces, uno de los elementos fundamentales de mi exposición hoy es hablar de eso, hablar de la posibilidad de colaboración. Y luego, pues poniéndome un poco en el tono que ha empezado esta mañana Fernando Montes, que anda por allí, ¿verdad? Pues también siento una cierta necesidad de ubicar a quien os habla. Bueno, yo soy, supongo que si cogiéramos palabras de la Congregación General 35, soy un laico colaborador. Además de ser un laico colaborador, en otras dimensiones, ¿verdad?, pues soy un miembro de la comunidad de vida cristiana, lo cual ya nos ubica en una posición cercana, ¿verdad?, jesuitas y laicos que viven la espiritualidad ignaciana. Y tengo que agradecer mucho a la comunidad de vida cristiana, a la espiritualidad ignaciana, haberme acercado a ese proyecto ganador, dice mi esposa, que comparte conmigo esa comunidad, que es el proyecto de Jesús. Que es un proyecto ganador, aunque, como nos decía ayer, rambla no a través directamente de los éxitos muy notorios, ¿verdad?, en la sociedad. Bueno, a partir de ahí, y por eso quiero dar el siguiente paso también, presentándome, una persona, laico colaborador, miembro de CIVX, que vive como propia, por la invitación de la propia compañía y de jesuitas concretos, la misión jesuita, desde esta obra que se llama Alboán. Y, por lo tanto, a partir de ahora, cuando hable de misión jesuita, hablo de la mía, no la de los jesuitas o la de las obras jesuitas, sino de la mía, a la cual me han invitado a participar generosamente y yo he sentido la motivación de participar. Esto me parece que es importante, porque si no, a partir de ahora, tengo que empezar todo el rato a distinguir, no, esto es la obra, esto es los jesuitas, esto soy yo, esto… Bueno, no, todos compartimos una misión desde esta posición en la que la vida nos va colocando. Bueno, voy a intentar abordar alguna consideración general, pero que ya se ha dicho en varias de las exposiciones previas, con lo cual no voy a insistir mucho en ello. Quiero presentaros muy brevemente también, de parte del sector social quizá, algún diagnóstico sobre cómo está esto de la dimensión de justicia en la… en cómo vemos desde el apostolado social la situación de la dimensión de justicia en la compañía y qué retos nos presenta a todos y a todas, no solo al sector social. Y al final voy a intentar hacer un caso positivo de cómo podemos colaborar o cómo a través de la colaboración podemos darle viabilidad a esta cuestión de estar en misión y que lo que vertebra esta misión sea la dimensión de justicia. Ese va a ser un poco el intento de la exposición. A ver si soy capaz de hacerlo en el tiempo. Bien, a ver, aquí. Algunas opciones de base, ¿verdad? Se ha hablado ya mucho de la misión de la compañía, el servicio de la fila de promoción de la justicia. Desde ayer nos hablaba Rambla, empezaba en la fórmula del instituto. Yo quisiera destacar el tema de las fronteras. Nos decían esta mañana que hablamos mucho de las fronteras sin estar en ellas. Bueno, pues quizá sea verdad, quizá sea verdad, porque las fronteras son lugares de conflicto geográficos y sociales que ponen en peligro nuestra reputación, nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Son lugares donde la injusticia se encarna, impulsada por las causas estructurales que la están alimentando y son lugares donde solo una mirada de fe sobre la realidad nos va a poder sostener. Creo que estas son tres características de las fronteras que nos permitirán analizar personalmente, institucionalmente, si estamos o no en las fronteras. Me parece que este es un primer elemento importante. Un segundo elemento yo creo que destacaría de algunas de las cosas que aparecen en la Congregación General 34, que ayer Rambla nos decía y esta mañana Jaime Hora también indicaba. Yo quiero destacar dos elementos. Primero, que esa gracia de estar con las personas en situación de exclusión, un matiz, estar con esas personas hace que se nos adhiera el deseo que ellas tienen de que el reino llegue, porque es desde esa situación donde tienes el anhelo de que el reino llegue, porque es que hace falta. Entonces, me parece que esto es muy importante y es lo que creo, es uno de los elementos que da sentido a estar con, digamos, que esto hablamos muchas veces, ¿verdad? Y esta mañana también nos lo decían. Y luego el otro elemento es que ahí coincidimos con mucha otra gente que no comparte nuestra identidad probablemente ni nuestra misión, pero que comparte esta preocupación. Y es gente de buena voluntad que quiere que este mundo mejore y que de alguna manera son colaboradores del reino. Bueno, por lo tanto, a la hora de trabajar, de escoger temas de investigación, de escoger ámbitos de intervención social, etcétera, etcétera, bueno, pues esa perspectiva y ese estar con nos ayuda mucho para poder trabajar por ese reino que se supone que está por venir y en el que nosotros estamos colaborando. Paso al segundo punto, la dimensión de justicia desde la perspectiva del apostolado social. Y me baso en lo que voy a decir en un documento que igual habéis leído muchos de vosotros, que editó el Secretariado para la Justicia y la Ecología hace un año y medio ahora, que se titula Invitados a colaborar con el Dios presente y activo en el mundo, la dimensión de justicia y los retos apostólicos para la compañía de Jesús desde la perspectiva del apostolado social. Para los que lo habéis leído, me disculpo, voy a intentar sacar como cuatro, algunos elementos importantes. Lo primero del diagnóstico, ¿no? Decía ese documento, y yo creo que es verdad que hoy compartimos una mejor comprensión de lo que significa el término justicia, tanto en el ámbito público, con su carácter obligante cuando hablamos de justicia social, y por otro lado como dimensión profética de la fe, que viabiliza y permite que nuestra fe se encarne como la encarnó Jesús en su tiempo, como brillantemente nos exponía ayer María Rambla, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos una necesidad que ya es urgente y es visibilizar que lo que nosotros hacemos en una universidad, en un colegio, en una ONG, en un centro de cultura, en un... es trabajar por estas cosas. Y visibilizarlo y comunicarlo hacia afuera. Yo creo que es tan importante a estas alturas de la película como comunicar lo que ofrecemos, docencia, cursos, grados, investigaciones, etcétera, ¿no? O proyectos de cooperación, en el caso de la organización en la que trabajo, ¿no? Por otro lado, esta comprensión nos hace ver que hablar de justicia es algo más que hablar de causas justas, ¿no? Hablar de justicia social o de esta dimensión nos remite a la posibilidad de que esta justicia alcance a todos, que sea un horizonte de totalidad. También no me detengo. Rambla ayer nos hablaba de este elemento de la espiritualidad como algo movilizador, ¿no? Pero, bueno, es que además, en esta comprensión, como síntesis práctica, yo creo que ya hemos llegado como a un consenso en que hay algunos rasgos que nos permiten trabajar en esta dimensión. Una vida junto a las personas en situación de pobreza y exclusión. Un servicio directo a las personas en aquello que es pertinente y otras organizaciones no realizan. Una investigación sobre las causas que generan esa exclusión. Un fomento de comunidades locales concretas, específicas, que se comprometen en renovar esa cultura, hacia una cultura de solidaridad. Y una acción pública, una incidencia, para que las cosas cambien en políticas concretas. Podemos resumir, ¿verdad? El Servicio Justicia de Refugiados habla de acompañar, servir y defender. En el sector social de las provincias de España, desde hace como diez años, más o menos, hablamos de que nuestro trabajo tiene que ver con la reflexión, con la acción y con la vida. Bueno, todos estos elementos son los que creo que hoy en día ya comprenden esta comprensión, valga la redundancia, compartida del significado de justicia. Por otro lado, creo que es evidente que existe una creciente sensibilidad en las obras de la compañía sobre esta cuestión de la dimensión de justicia y su aplicación directa. Y este seminario no es más que un ejemplo de ello. Y por otro lado, también constatamos que tenemos una dificultad importante y generalizada para poner por obra esta cuestión de la dimensión de justicia. En muchos lugares probablemente se circunscribe a una preocupación intelectual y probablemente tenemos todavía mayores dificultades cuando esta promoción de la justicia puede implicar posicionamientos públicos que nos comprometen. Hago estas afirmaciones tan generales sabiendo que hay muchísimas excepciones a esto, pero es una dificultad que experimentamos. Y también se detectaba en el documento del que estamos hablando un camino importante que recorrer a la hora de convertir acciones en el ámbito de la solidaridad en sistémicos e integrados en la vida de apostolados y obras, pasando de acciones a estrategias, de alcances limitados a importantes y de servicios prestados a personas en dificultad a compromisos de transformación que nos implican, decía el documento. Bueno, yo creo que este tránsito es un tránsito que vamos dando poco a poco, pero que todavía es un reto. Y esta dimensión de justicia, terminando con el documento, nos abría a tres retos. El primero, responder de manera integral y coordinada. El reto global de la justicia, del trabajo por la justicia, necesita de colaboraciones estratégicas, buscando en común interpelaciones de la realidad y de las respuestas que podemos dar. Y en esta línea, en el tema de trabajar de manera integrada, cómo superar barreras geográficas y sectoriales que tenemos y que vivimos en el trabajo nuestro de cada día, entre sectores apostólicos, entre provincias, entre conferencias, etcétera. Y creo que aquí hay que tener en cuenta dos tentaciones que están presentes. Una tentación que yo percibo en estos momentos es saltar al espacio internacional, porque como el reto es global y necesitamos dar una respuesta internacional, y alejándonos del compromiso real y concreto en la sociedad en la que vivimos. En España, en El Salvador, que estoy viendo a Andreu aquí delante mía, o en cualquier otro sitio, ¿verdad? Y la segunda tentación es dar esta respuesta integral desde cada una de nuestras organizaciones, sin buscar lazos de colaboración que nos complican la vida, ¿verdad? Y claro, cuanto más grande es la organización, y soy consciente que hablo de universidades, pues más grande es la tentación, porque dentro de la organización está todo, ¿verdad? Está la respuesta completa. Bueno, este es un primer reto al que debemos estar muy atentos. El segundo es asumir que el reto es global, esa totalidad del reto, que necesitamos justicia, y la justicia que necesitamos, el reino que buscamos, no es un reino que se puede realizar en este valle o en esta ciudad. Las universidades, creo, por vuestra capacidad institucional y las relaciones que tenéis, también a nivel internacional, pueden desempeñar un papel muy importante en este asunto. Y, por último, abordar la transformación de la cultura como el gran reto que Jaime nos planteaba esta mañana en su exposición. Termino ya con esta última transparencia, hablando de algunos elementos que… ¿Cómo hacer viable esto de lo que estamos hablando, no? Bueno, pues para hacer esto viable, tres pistas, ¿no? Tres pistas que se podían desarrollar muchísimo, ¿no? Por un lado, en primer lugar, desarrollar lecturas sapienciales en discernimiento de la realidad. El Padre General nos anima, creo, en casi todos los sitios en los que aparece y habla en público, a cultivar la profundidad de nuestro análisis. Ahí necesitamos, obviamente, investigación social para poder desarrollar esta visión sapiencial, pero necesitamos síntesis que den cuenta de nuestro mundo, que nos permitan hacernos cargo de él, para encargarnos de él, que nos den lucidez ante la realidad para descubrir las dinámicas de exclusión y para celebrar corrientes de vida y liberación. Yo creo que la exposición de esta tarde de Luis Ugalde y cosas como esa nos ayuda. Pero, claro, esta síntesis deberán contar con un rigor atento a multiplicidad de perspectivas y ciencias sociales, contar con las instituciones que están en contacto con las realidades sufrientes del mundo y tener posibilidad de hacer discernimiento orante en común, dejándose afectar por la realidad y desvelando nuestros intereses ocultos, probablemente legítimos, pero también ocultos, ¿no?, que el discernimiento nos ayuda a desvelar. En este ámbito necesitamos sujetos colectivos que puedan hacer este trabajo, ¿verdad?, que puedan hacer esa investigación social, pero que puedan hacer la síntesis y que puedan hacer el discernimiento. Y no tenemos muchos de estos. Y probablemente los necesitamos de forma intersectorial. Segundo elemento. Necesitamos proyectos estratégicos estructurados desde nuestro modo de proceder. Nos presentaba Javier con claridad una herramienta de evaluación basada en un modelo de gestión, que es el modelo europeo de calidad, ¿verdad? Todos los modelos de gestión se basan, son más o menos aplicaciones más sofisticadas del ciclo de Deming famoso, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, de Plan, Do, Check, Act. Bueno, tenemos que hacer eso, pero tenemos que hacerlo con nuestra propia identidad. Y en ese sentido necesitamos planificar con discernimiento durante en común, necesitamos hacer alimentando el sentido de comunidad dentro de nuestras obras y entre nuestras obras, y necesitamos evaluar no solamente lo que hacemos, sino cómo evoluciona la misión a la que estamos sirviendo, cómo evoluciona la maduración de nuestro cuerpo apostólico, cómo avanzamos en las dimensiones fundamentales, es decir, más justicia, más fe, y cómo crece el compromiso ciudadano y laical con una sociedad más humana y más justa a nuestro alrededor, en parte, no gracias, en parte gracias a nuestro trabajo. Y, por último, el liderazgo, que habrá que hablar de liderazgo, porque esto va de liderazgo, este seminario, así que, bueno, pues el liderazgo como instrumento para dar cauce a estos elementos. Sugiero la lectura del documento que hay sobre liderazgo en redes internacionales, en la carpeta del Dropbox, donde tenemos unas cuantas cosas que leer, ese documento creo que es inspirado respecto a qué tipo de liderazgo necesitamos. Un liderazgo colectivo, un liderazgo que eleve los perfiles apostólicos de obras, provincias y redes internacionales, que lo eleve pasando del tema concreto que atacan a la misión para la que estamos trabajando, de tal manera que sientan la urgencia de la colaboración. Y desde ahí quizá podamos abordar un rol público de transformación social que al menos contenga los elementos que yo he intentado desbrozar aquí. La investigación sobre temáticas cercanas a la realidad concreta, la sensibilización a la sociedad, la divulgación, la toma de postura pública a ser posible de nuestras instituciones y desarrollar y ofrecer alternativas en el campo de las políticas públicas. Yo creo que, de esta manera, generando estos sujetos colectivos para el discernimiento, aplicando nuestro modo de proceder a nuestra manera de gestionar y generando este liderazgo que permita elevar el perfil apostólico de nuestras obras, pues estaremos avanzando en esta dirección. Pero, ciertamente, es un camino que requerirá de bastante tiempo. Pero, bueno, estamos animados, como decía al principio, por el proyecto ganador. Y, entonces, ese proyecto ganador, aunque acaba en la cruz, es ganador, pues nos debería animar a seguir alimentando esta corriente de vida en la que estamos involucrados. Lamento haberme alargado un poquito, pero... Bueno, ya.